Compartes el host para poder compartir pantalla, me presento un poquito, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, oye, me contenta que sean tantas personas conectadas y que el grupo de Skype, el poder contribuir con esta franquicia, este grupo empresarial se convierte como en grupos de empresas y aliados, esté creciendo de tal manera que podamos vernos expandidos por todo el mundo, ¿no? Es un placer, soy amiga de Joni desde hace unos cuantos años, no voy a decir desde hace cuánto porque nos vamos a sacar la cédula por aquí, pero sí nos conocemos, empezamos por tener historias a nivel laboral en el grupo de consultores con el que trabajábamos en conjunto y luego nos dimos cuenta que teníamos otros encuentros que no sabíamos. Joni estudió con mi hermana, aparte de eso estudiamos en la misma universidad y aparte de eso nos encontramos en el mundo de la facilitación y el proceso de aprendizaje y ahora es cliente amigo, amigo, aliado y en eso seguimos compartiendo. Me encanta mucho siempre compartir con él este tipo de experiencia. Y el grupo anterior me encantó, también fue bastante participativo, así que espero que este no sea diferente. Sharon es una mujer profesional en el área de administración y gerencia, dedicada durante más de 17 años al área de recursos humanos, principalmente al área de desarrollo organizacional y desarrollo personal en la parte de competencias blandas. Y desde hace 12 años estoy dedicada al mundo de la consultoría, el coaching y el entrenamiento de personas, no solamente a nivel organizacional, sino también a nivel comunitario, en pequeñas empresas, en instituciones gubernamentales y también con lo que tiene que ver con personas en sus procesos personales. Esto de meterme en el coaching no es solamente saber qué es el coaching, sino también incorporarlo con todos los esquemas de sistemas con lo que estoy acostumbrada a trabajar, que son las organizaciones, las familias, porque también trabajo con empresas familiares, y es incorporar un poco de todas las dimensiones que pueden estarse atendiendo a través del coaching, que tiene que ver con la forma en que el ser humano actúa, emociona y se relaciona a través de su cuerpo, su lenguaje y su emoción. Esto tiene que ver no solamente en el plano individual, en nuestro día a día, pero sino en todos los roles en los que nos desempeñamos y en todos los contextos en los que nos desempeñamos. No por eso es menor el tema de la resiliencia emocional. Es un tema que apasiona a mucha gente y que muy poco sabe manejarlo. Y lo que traigo para ustedes hoy es apenas una pastillita de lo que es el proceso de trabajo emocional. ¿Por qué les digo que es una pastillita? Porque cuando entramos en procesos individuales y vemos las necesidades de un equipo, vemos las necesidades de una organización, vemos las necesidades de un contexto particular, aparece un mundo increíble que es dibujar y volver a dibujar para poder generar una armonía. Y entonces por eso vamos a estar viendo un poquito de esto. Y sí me gustaría saber por el chat, mientras voy buscando la presentación, cuáles son las inquietudes que ustedes tienen el día de hoy en relación a este tema. Y yo voy a buscar la presentación por acá. ¿Ven la presentación allí? ¿Se ve? Resiliencia emocional en tiempos de crisis. Entonces, ¿qué inquietudes tienen ustedes en relación al tema de las emociones en el contexto que estamos viviendo, en las circunstancias en las que estamos viviendo? ¿Qué es para ustedes un tiempo de crisis? Porque esto tiene que ver mucho con nuestro mundo interpretativo. ¿Qué nos dicen por allí, Johnny? Hasta ahora no han escrito en el chat, pero la invitación es a que puedan escribir y hagamos interactiva esta sesión con Sharon. Así que, bienvenidos. Ellos están haciéndose los tímidos, pero no lo son. Así que, bueno, saludos de Jimena. Agradecida desde ahí de Peña. Buenas tardes a todos. A ver, la pregunta, Sharon, entonces, ¿qué inquietudes tienen con respecto a la resiliencia? La resiliencia, las emociones, o acerca de la situación que estamos viviendo hoy día como crisis. Muy bien. A ver, ¿qué dice el equipo? ¿Cómo manejar el estrés en procesos de cambios bruscos? Ok. El tema, es un tema actual de relevancia indiscutible en esta época, por eso cualquier aporte con relación a él es bienvenido. ¿Cómo manejamos las emociones en estos tiempos? Como dice J.D. Peña. Empezaron a escribir. Ok, excelente. Y mire que estamos viviendo el estrés, ya lo vamos a mirar como uno de los estados emocionales. ¿Hasta qué punto podemos ser resilientes? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que tú quieras. Depende de tu flexibilidad. Vamos a ver. Ok. A ver, Sharon, ¿es resiliente o resiliente? Resiliencia. Resiliencia. Bueno, vamos a darle alegría a Macarena esto. Bienvenidos a la vida de lo que es la llamada dinámica emocional. La vida realmente es un proceso emocional per se. Como seres humanos, nuestro primer proceso de aprendizaje en la vida y nuestra primera forma de expresión en la vida son las emociones. Desde la manera más sencilla se lo puedo explicar. Cuando tú naces, tu primera forma de hablar con la vida, de manifestarte en la vida, es a través de llorar, de jipiar, de dormir, de mostrar una sonrisa cuando te abraza tu mamá o te abraza tu papá, de llorar cuando tienes un dolor. Es la primera expresión, es la innata, la que está por nuestra biología incorporada en nuestro hogar, en este cuerpito que nos lleva y nos trae, que nos permite estar en este mundo. Entonces, el tema es que necesitamos mirar las emociones como parte de nuestra dinámica esencial. No es algo que está afuera ni es algo que necesitamos tener un postgrado. Es algo de lo cual nosotros tenemos como esencia natural un aprendizaje y lo que necesitamos es como que quitarle el polvito que lo ha cubierto. Y a eso es lo que llamamos la dinámica emocional en la vida. Necesitamos darnos cuenta, generar conciencia de lo que tenemos como posibilidad y la forma en que aprendemos a regular. Pero para eso también tenemos que tener claro un concepto y es la distinción de la realidad. La realidad no es más que nuestro mundo interpretativo. La realidad no es absoluta. La realidad depende de mi forma de ver la vida. Y en el caso en que queremos ver lo que es la llamada crisis, la realidad también es subjetiva. Depende de un cambio profundo en las consecuencias importantes de un proceso, una situación o en la manera en que estos son apreciados. Si para mí la crisis, todo lo que es el momento del caos, me permite obtener posibilidades de crear, posibilidades de cambiar, de transformarme, entonces mi realidad como crisis se traduce en oportunidad. Si para mí la crisis, vista desde mi punto de vista, mi estado emocional, mis percepciones y mis interpretaciones, están dadas desde lo pésimo, lo que me restringe, lo que me limita, lo que me quitaron, lo que otros me hacen a mí, entonces realmente se va a convertir en una posibilidad de pique. La forma en que interpretamos la vida nos va a decir si tenemos una oportunidad o si tenemos una pérdida. Y el cambio es una constante en nuestra vida. Si nosotros, desde que nacemos hasta el día de hoy, no hemos podido notar los cambios que hemos vivido cronológica, biológica, fisiológicamente, emocionalmente, experiencialmente, profesionalmente, en los distintos roles de madurez que tenemos en la vida, desde que somos niños, adolescentes, adultos, y ahora en la otra etapa de madurez, y los que son mayores en su etapa de sabiduría. Son cambios que son parte de nuestra esencia. Y lo único que no podemos controlar en la vida es el movimiento del cambio. Así como los movimientos de nuestra dinámica emocional, el cambio es una constante que se sostiene en nuestras vidas. No solamente están los cambios que nosotros elegimos, están los cambios que también son puestos por factores externos y que están fuera de nuestro control. Entonces, cuando están fuera de nuestro control, son cambios forzados de alguna manera. Pero también son oportunidades dependiendo de la forma en que querramos verlos. El tema de la realidad de hoy con la pandemia, que nos llevó a un confinamiento, que nos llevó a un espacio de trabajar distinto, nos llevó a reinventarnos en la forma de cuidarnos, nos llevó a reinventarnos en la forma de educar a nuestros hijos, nos llevó a reinventarnos en la forma... Es una realidad para trascender, es para mirar que sí hay posibilidades. Si lo vemos con pesimismo, es algo que va a seguir dándonos dolor de cabeza. Pero ¿qué pasa? Que esto es algo que está fuera de nuestro control. Esto es algo que fue ocasionado en un mundo externo donde nosotros no tenemos el control de nada. Para ello es importante que veamos que... Disculpe un momento, que necesitaba apagar el ruido. Las realidades de cambio son momentos buca. Y el mundo está en una realidad buca. Estamos siendo en un momento de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de alta ambigüedad. Y todo lo que está en ese espacio que es externo, fuera mi zona de control, está en una forma donde yo solamente tengo una posibilidad. Y es cómo me enfrento a esas situaciones que yo no puedo controlar. No puedo pensar que voy a depender de lo que el exterior genere para yo acomodarme. Es diferente. Es cómo yo enfrento, cómo yo adecuo a las situaciones externas. No es lo contrario. Y si miramos que esto es algo constante, entonces vamos a estar preparados para eso. La realidad del COVID es algo que me pasa a mí, te pasa a ti, le pasa a ellos y nos pasa a todos. Y es algo que no tiene una forma de medir. No tenemos la probabilidad exacta de cuándo va a terminar, cuándo va a cesar, cuándo va a tener picos de baja o de subida. No sabemos cuáles son las condiciones. No están en nuestras manos las condiciones en que los gobiernos, las ciudades, tienen control médico, control social, control económico de esta situación. Así que nos toca enfrentar lo que está en nuestra parcela. Y en nuestra parcela, digo, nuestro contexto de hogar, nuestro contexto laboral, nuestro contexto familia, nuestro contexto incluso, dentro de esta pantalla. Está cómo me relaciono con esta pantalla para lo que yo quiero generar como resultado. Entonces, desde allí, la distinción de la realidad aparece como una variable imprescindible de tener en cuenta como no hay una realidad absoluta. La única realidad es aquella que está determinada por mi forma de percibir lo que pasa. Las grandes incertidumbres, por supuesto, en el caso de la pandemia, nos habla de una amenaza, nos pone en compromiso la salud de nuestros familiares, los colegas y la comunidad, porque así como nosotros estamos limitados para interactuar con otros, cuando interactuamos, podemos poner en riesgo y también estamos expuestos al riesgo. La salud del planeta es algo que no vamos a poder controlar. Estas son las grandes incertidumbres, las finanzas y las de la familia. Solamente son aquellas cosas que sabemos que pueden estar en vulnerabilidad, pero depende de nosotros poderlas regular. La situación laboral es algo que puede que nosotros podamos generar oportunidades, está en nuestras manos, dar lo mejor de nosotros, pero el contexto externo de lo que afecta a una organización, afecta a un país, afecta a una ciudad, no lo podemos controlar. La recesión económica mundial es algo que va a impactar a todos y la condición sociopolítica de tu país, por supuesto, es una condición que también prela y impacta de manera sistemática a todo este contexto. El no saber lo que va a pasar muchas veces dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Resulta que ahora qué hago tiene que ver con aquí me siento a esperar que caigan los laureles, aquí me siento a esperar que salgan peras del horno, aquí me siento a esperar que llegue la solución mágica, porque no sabemos. Pero el no saber también en ontología del lenguaje declara la posibilidad de aprender. Es cuando no sé algo, es porque hay algo, una puerta abierta donde yo puedo entrar a ahorgar, a investigar, a curiosear, a descubrir posibilidades. Cuando me cierro en el no, aparece la declaración de cierre, de límite. Cuando digo que sí, hay una expansión. Y el no sé, es la puerta que me abre al aprendizaje. Desde allí, es desde donde podemos manejar mejor la incertidumbre, porque la incertidumbre está atada a ese espacio emocional del miedo. Y el miedo nos alerta de algo importante que necesitamos cuidar. Y lo vamos a ver más adelante. En esta condición, el trabajo remoto cambió nuestro estatus quo. Por supuesto, el espacio emocional se ve impactado al tener los niños en casa, al no tener una posibilidad de movilizarnos y tener la entrada y la salida de nuestros horarios acomodados como teníamos. Nos sacaron de nuestra zona de confort. Los ingresos se vieron afectados, la posibilidad de escasez apareció dentro de que será que este mes genero ingresos o no. Tengo que limitar la posibilidad de compra de alimentos porque no puedo salir a la calle. El tema de la escasez del tiempo, porque todo se conjuga en un solo espacio, casa, trabajo, pareja, hijos, aparece allí. El manejo del exceso de información y fuentes también generó un cambio grande en nuestra vida. Puede generar alto estrés, puede estar generando una alta posibilidad de ansiedad porque estamos pensando en información anticipada o estamos quedándonos en el pasado y generando angustias que no son nuestras, no sobrecargamos información que no es nuestra. La inseguridad laboral en muchos casos apareció pero también aparecieron nuevas oportunidades y el riesgo de la salud por supuesto como lo habíamos hablado anteriormente. ¿Y qué creen ustedes a qué se refiere esto de se hace visible lo invisible? Vamos a ver qué nos dicen por ahí. Cuando nos escambió el status quo en este confinamiento ¿a qué creen que se refiere esto? Ya tú lo sabes, no me voy a decir, por favor. Nuestras capacidades que empezamos a ver oportunidades que no veíamos antes. Aparecen sentimientos y emociones no develadas anteriormente, tanto buenas como malas. Ah, muy bien. Gracias Mauro Elena, gracias Elin, gracias Elena. Dice Elena, control de nuestras emociones. Susana dice, hay cosas predecibles e impredecibles. Considero que se hacen visibles nuestras debilidades y en qué si estamos fortalecidos. surge la necesidad de reinventarnos. Se pone de manifiesto nuestras oportunidades sentimientos evolutivos o involutivos. Otras oportunidades. Nos ponemos creativos en cosas que nunca imaginamos que haríamos. Mayor convivencia familiar. Nacen oportunidades para todos. Sigue escribiendo. Ok. Entonces, y es que aparecen cosas que a veces teníamos guardadas en una gavetica y creíamos que no las teníamos y decían, ah, déjame sacarla de aquí, déjame desempolvarla. Pero también aparecen costuras que no nos habíamos visto. Las costuras que no enfrento en el día a día con mi pareja, las costuras que no veo de mi hijo, las costuras que no veo de la relación a distancia con mi jefe, que ahora como tengo que estar supervisándome aquí desde la computadora de su casa, entonces lo tengo más, más, más contado encima porque también hay un bien temor a pérdida del trabajo, pérdida del control. Aparecen una cantidad de situaciones que parecían imperceptibles y se hacen más notoria. Aparece como dicen eso de reinventarnos, yo aprendí a cocinar otra vez, o sea, me acordé de recetas que no había hecho antes y aprendí a reparar cosas en mi casa. Sí, hay muchas posibilidades, se hace visible lo invisible y fíjense que qué rico es esto de poder darse cuenta. Cuando estamos hablando de lo invisible, también aparece en nuestras zonas de vulnerabilidad y la vulnerabilidad es sentirnos desprotegidos. En este momento de alta incertidumbre, la vulnerabilidad cuando le tememos es sentirnos desprotegidos, pero también aparece la luz de la vulnerabilidad. Todas las emociones tienen luces y sombras y en este espacio la vulnerabilidad, cuando nos trae la luz, nos dice, ¿sabes qué? Hay una oportunidad de reparar, de cuidar, de construir, de relacionar, de generar espacios de equilibrio, de armonizar, porque cuando me quedo en la zona de sentirme desprotegido y del miedo, me voy poniendo hacia atrás, como lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la postura del miedo. Manejar tus emociones, mucha gente cree que es tener tranquilidad y a veces traducen tranquilidad como tener el control. Y les tengo una mala noticia. No es así. Tener el control es una ilusión. Tener el control es imposible. La única que nosotros controlamos es la forma en que regulamos nuestras emociones, la forma en que regulamos nuestro lenguaje en la forma en que hablamos para relacionarnos, la forma en que regulamos nuestro lenguaje en nuestra estructura de pensamiento, la forma en que actúo dada la circunstancia, la emoción que tengo y lo que estoy pensando, la forma en que respeto mi relación con otro para generar influencia apostando a que genere un resultado. Pero no tengo la garantía de que suceda lo que yo quiero que suceda. ni siquiera con una receta cuando estoy cocinando porque si no sigo una pauta un procedimiento y no tengo el horno a una temperatura adecuada probablemente y si no estoy pendiente del tiempo de cocción probablemente no van a salir los resultados. Hago lo que está en mi disposición para que generara un buen resultado pero no todo está en mi control. Si se acaba el gas no está en mi control. Si se fue la electricidad no está en mi control. Entonces el hecho de manejar nuestras emociones para ir generando un proceso de tranquilidad que tiene que ver con estoy en paz con aquello que he hecho con todo lo que está en mi disposición no tiene que ver con querer tener el control de todo. Si tenemos la posibilidad de encender o apagar las emociones pero esto no significa que tengamos un botón préndase aquí apagase aquí préndase aquí apagase aquí es un esquema de regulación porque las emociones entran y salen de nuestro organismo dadas las situaciones que lo disparan. Son energía en movimiento las emociones vienen como una carga eléctrica que va generando energía en nuestro cuerpo dado un elemento externo que lo gatilla y dado eso que lo gatilla entra hace su proceso nos da la información la alerta que necesitamos la vivimos y tiene su temporalidad para salir. Es diferente a los estados emocionales que pueden ser diferentes combinaciones de emociones que nos llevan a estados de depresión de resignación de aceptación de optimismo de el estrés es un mix de la rabia con el miedo también se considera como un espacio de estado emocional y cuando es sostenido en el tiempo se convierte en una enfermedad y de allí que las emociones generen empiezan a somatizarse cuando nosotros no aprendemos a regularlas y expresarlas de una manera asertiva el tema de ser resiliente empieza por allí por reconocer que somos seres emocionales que aceptamos que tenemos emociones que podemos vivirlas y que dada la forma en que los vivimos también podemos aprender a regularlas y vamos a mirar más adelante un esquema el tema es que siendo las emociones proviene del francés como ver y habla de producir sentimientos por eso es que tiene un impacto fisiológico neurológico endocrino inmunológico entra y sale en nuestro organismo porque activa el sistema neuronal proviene de un mandato que genera una amígdala del cerebro que está en nuestro sistema límbico y de allí empieza a generar transmisores a todo el cuerpo durante el momento en que está vigente en la emoción ahora ¿qué pasa cuando encapsulamos una emoción? cuando tratamos de evadirla o encapsularla aparecen como los nódulos en el cuerpo empiezan a guardarse y cuando viene otro pedacito de emoción similar la vuelvo a encapsular y entonces voy haciendo un globito y un globito y un globito y cuando vamos a ver es una bola de nieve que se puede convertir en un tumor se puede convertir en una gastritis se puede convertir en una migraña se puede convertir en una artritis en múltiples enfermedades la mayoría de las enfermedades tienen un factor emocional no es el único factor que genera las enfermedades pero si hay muchas que tienen un componente emocional no sanado entonces si es una energía que no fluye dentro de nuestro cuerpo no fluye dentro de nuestro pensamiento el sistema neuronal empieza a mandar cosas como un cortocircuito dentro del cuerpo las emociones surgen de percepciones e interpretaciones si viene de la amígdala del cerebro y yo tengo en mi mundo interpretativo un mensaje erróneo el mensaje que va a transmitir mi neurotransmisor es erróneo y entonces desde allí el filtro de nuestros esquemas mentales afecta en la forma en que vivimos la emoción y afecta aquel espacio de mi cuerpo en cómo estoy actuando cómo estoy expresando y cómo eso genera un impacto en mis relaciones tanto laborales perdón familiares amistades sociales y demás si nosotros no logramos manejar nuestras emociones ellas no van a manejar a nosotros y resulta que nosotros somos el vehículo de eso nosotros tenemos la potestad de decir epa ya va déjame yo tengo el control de esta batuta no quieras tomarla tú solo pero cuando la evadimos ella va a ser como las punzadas hasta que no sientas el máximo de dolor no te voy a dejar de avisar entonces voy a generarte una enfermedad el tema de la represión tiene dos polaridades o huyo o me paralizo todas las emociones tienen luces y sombras también tienen dos polaridades en el caso de la represión cuando estoy en el espacio de la contención aparece la tensión la contracción y la parálisis o aparece el esquema del temerario donde quiero huir y pego la carrera y sin embargo hay una lotería puede salirme muy bien o puede salirme muy mal o puede quedar en el espacio del olvido que vuelve como el boomerang y regresa a mí y en algún momento lo voy a tener que enfrentar ¿por qué les hablamos sobre todo de las emociones que nos impactan más y nos paralizan o nos hacen evadir que son el miedo la tristeza la rabia y sobre todo el estrés que es un estado emocional compuesto porque son las que más generan impacto negativo para nuestra evolución y no es que son emociones negativas es que así las hemos nos han socialmente educado no nos han educado socialmente para manejar nuestras emociones yo sé que muchos de ustedes habrán escuchado porque somos venezolanos la mayoría los hombres no lloran eso de estar llorando cada vez que tú hablas eso es de muchachito no sé hombrecito diga las cosas con fuerza no me hable bajito y todos esos no 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 hacen que nosotros empecemos a instalar patrones emocionales no asertivos no de sanación no de liberación entonces la invitación es a generar un proceso de aprendizaje de resiliencia emocional que tiene que ver con dos caras es una moneda de dos caras es cómo manejo mis emociones y cómo gestiono mis emociones ante las emociones de otro y esto tiene que ver con no tomarme de manera personalizada lo que al otro le pasa y lo vamos a mirar más adelante y aquí les voy a mostrar dos patrones uno de cómo manejar nuestras emociones y otro de cómo manejar las emociones con otros y esto es parte de un taller grandísimo que dentro de mi programa de liderazgo consciente que dentro de los 10 de las 10 fases del programa hay uno específicamente dos de las sesiones que están dedicadas a todo el trabajo de maestría emocional la idea de trabajar la resiliencia tiene que ver con cuidar lo más preciado y lo más esencial en todos estos contextos de nuestra vida y cuidar lo más preciado y lo más esencial tiene que ver con la capacidad que tenemos para superar circunstancias adversas crisis y situaciones retadoras resiliencia tiene que ver con la capacidad de expandir y volver a recoger volver a la esencia natural nosotros nacemos con todas las capacidades básicas en el camino de la educación del crecimiento de los patrones que vamos adoptando de papá de mamá del abuelo de la tía de los hermanos del novio del marido de todo lo que vamos adoptando hace que nosotros vayamos moldeando una forma de andar en la vida la forma en que hablo la forma en que digo la forma en que actúo la forma en los tiempos en que reacciono la forma en que me muestro ¿sí? cómo me paro ante el mundo ante distintas situaciones pero eso es el molde que hemos creado dadas las condiciones que hemos vivido pero tenemos las capacidades mucho más ampliadas que eso y es algo de lo que se trabaja en coaching de corporalidad donde expandimos nuestras capacidades y la resiliencia en facto desde la definición de ingeniería tiene que ver con la recuperación de las condiciones o las propiedades naturales o las propiedades básicas de un material de un mineral de una materia en el caso de nosotros como seres humanos tiene que ver con la capacidad de recuperar nuestra esencia natural nuestras capacidades básicas el ser humano es capaz de tener tensiones y contracciones es capaz de expandirse y contraerse el ser humano tiene capacidad de arraigo tiene capacidad de disfrute las siete capacidades básicas que manejamos en danza primal que tienen que ver con el arraigo el disfrute el poder el espacio afectivo el espacio expresivo el espacio intuitivo y el espacio de conexión con la espiritualidad con la creación la creatividad entonces esas siete capacidades básicas son las que nos permiten de alguna manera actuar entre las luces y las sombras de nuestras emociones entre las distintas polaridades el blanco y el negro el yin y el yang lo femenino y lo masculino no es que seamos mujeres que seamos hombres todos tenemos un sentido masculino un sentido femenino que necesitamos integrar en la vida porque nos permite ampliar nuestras capacidades de relaciones nuestras capacidades de acciones nuestras capacidades de cuidado nuestra capacidad de contención nuestra capacidad de crear de acompañar de liderar entonces resiliencia es un llamado a recuperar nuestras capacidades básicas como seres humanos que no tienen que ver con solamente pueden ser acompañadas de aprendizaje cognitivo el cómo desarrollar la maestría emocional requiere de varios pasos y entre esas es comprender que son las convenciones y cómo operan y ya les hablaba hace un rato las emociones son energía en acción y operan de una manera temporal entran y salen ustedes no andan alegres todo el día no andan bravos todo el día no andan con miedo todo el día y si hay una emoción que está instalada en el tiempo entonces un estado emocional que está acompañado de algún otro factor que se convierte en algo más grande considerar que las emociones son un arma de doble filo sí porque me pueden servir para generar bienestar ponerlas a mi servicio al servicio de mis relaciones y mis acciones o me pueden servir como un arma en contra de mí cuando yo no regulo mis emociones estoy dejando el poder de que otros me impacten con sus emociones de que otros me afecten porque entonces aparecen los roles de víctima y protagonista en la vida y allí tenemos que tener una elección clara de dónde quiero estar y cómo quiero estar utilizar la poderosa información contenida en las emociones y es porque como les decía así como el miedo nos trae una alarma cada una de las emociones que vivimos hay muchas clasificaciones de emociones yo les voy a hablar de algunas básicas pero hay una por ejemplo una clasificación básica que tiene Susana Block que es una chilena estudiosa psicóloga que estudia el mundo de las emociones sobre todo para formar gente en teatro y gente a nivel de clínicas trabaja con casos clínicos que habla de seis emociones básicas hay otros casos de otro científico que muestra la flor de las emociones y habla hasta de 40 emociones hay una expansión que incluso tiene una armopromía que define el estado de intensidad de las emociones pero todos nos traen un alerta básico y les voy a contar una anécdota aquí yo estoy trabajando un proceso de asesoría con un grupo de líderes a nivel internacional somos 16 y el trabajo de la semana pasada fue trabajar con las maestrías emocionales y hacer un escáner emocional y cuando hacemos un juego porque muchos de estos trabajos se hacen con estrategias dinámicas estrategias que son a través lúdicas para incorporar lo aprendido hacemos un juego de cartas de las emociones entonces el juego de cartas te muestra por una cara el nombre de la emoción y por la otra te muestra cuál es la luz y la sombra las definiciones las tendencias de las emociones en la luz y en la sombra y a mí me tocó la emoción del arrepentimiento y cuando me tocó la carta yo decía oh wow que es esto me iba a dar algo yo decía como que el arrepentimiento solamente vi el nombre pero cuando me tocó hacer el escáner emocional que tenía que ver con entender entender la emoción saber para qué llegó a mi vida en ese momento en este mensaje es qué le diría yo en la emoción desde el momento en que me aparece y cómo yo empatizo con otros cuando veo esa emoción aparecieron muchas escenas de mi vida en las que yo dije ya pasé en mi vida ha aparecido el arrepentimiento y ha estado presente en momentos de mi evolución profesional ha estado presente en momentos de mi evolución como ser humano en mi etapa de evolución como mujer en mi etapa de evolución como mamá y hoy está apareciendo para un transcender a una etapa profesional adicional en la que estoy incursionando entonces aparece para darme alertas y estas alertas tienen que ver con aquellas cosas que yo he permitido o que yo he dejado de hacer o que yo he hecho que pueden estar liberándome hacia el camino que yo quiero llegar o pueden estar obstaculizando el camino al que yo quiero llegar entonces es como nosotros aprendemos a interpretar lo que nos está pasando y darle el justo valor para poder llevarla al uso que necesitamos y eso tiene que ver con el aprender a escuchar la información que nos traen las emociones y sobre todo mantener ecuanimidad para permanecer concentrado y esto tiene que ver mucho con la capacidad corporal y el mejor ejemplo es un perro los perros cuando están tranquilos tienen ecuanimidad están en su zona relajada pueden estar durmiendo pueden estar simplemente observando contemplando lo que está a su alrededor si hay algo que los amenaza ellos enseguida ladran saltan corren si quieren jugar y están en su zona de apertura van y saltan brincan buscan un juguete no sé cuánto se relajan un rato cuando quieren divertirse ellos mismos generan la fiesta y están buscando para que agarran la correa y lo saquen a pasear y están buscando la manera y también cuando ellos dicen este es mi territorio levanto su patica y marcan su zona de arraigo pero luego vuelven a su centro no están permanentemente ni saltando ni brincando ni ladrando ellos tienen todo en una temporalidad y vuelven a su centro ese es el espacio corporal al que nosotros necesitamos llegar desde el aprendizaje emocional también es un trabajo de aprendizaje corporal pero como decía una maestra por allí decía las emociones se aprenden por inmersión y el cuerpo aprende por repetición y entonces en este espacio hay que mirar cuáles son los patrones repetitivos que estoy teniendo corporalmente que me permiten estar con los centrados en qué estado me mantengo para saber dónde está mi energía dónde está mi atención dónde puedo qué necesito regular para alcanzar todo mi nivel de armonía la maestría para trabajar con las emociones propias entonces empieza a pasar por cinco fases que no solamente los pasos sino que también atraviesa transversalmente estas cinco fases que tienen que ver con la autoconciencia la autoaceptación la autorregulación que también tiene que ver con la capacidad de respiración la indagación y es saber preguntarnos indagar sobre la información que traen las emociones y la autoexpresión que ya tiene que ver con el aprendizaje de la asertividad emocional y la autorregulación vuelvo atrás con el tema de la respiración porque es algo de lo cual no tenemos una capacidad consciente nosotros como adultos en la medida en que vamos acelerando nuestro ritmo de vida vamos dejando a un lado nuestra capacidad respiratoria y solamente hacemos uso del 30% de nuestra capacidad en los programas de respiración consciente nos enseñan a recuperar esa capacidad por lo menos hasta un 80% que traemos desde nuestro nacimiento y esto tiene que ver con una repetición todos los días de los procesos de respiración para ampliar incluso nuestro diafragma para que pueda entrar mucho más oxígeno y podemos regular y oxigenar todas las funciones de nuestro organismo y por supuesto alimentar a este señor que es el que domina todo el circuito interno adoptar una perspectiva que nos permita observar la emoción con desapego es algo que también es útil y es sumamente imprescindible cuando hablábamos de la realidad en un principio que tiene que ver con mi mundo interpretativo también está muy mezclado con este espacio emocional las emociones ya las van a aparecer según como yo las interpreto y aquí van a aparecer según yo las regule si yo veo que el jefe llega histérico bravo batiendo puertas y yo salgo de una vez a temblar porque el jefe está recho jefe está recho entonces yo estoy agarrando las emociones o estoy asumiendo que puede ser algo que tiene que ver conmigo aunque no lo digo o el jefe no lo diga ya lo estoy tomando de una manera personalizada ya dejo le genero el poder para que me afecte si yo lo miro con desapego yo puedo decir este señor llegó bravo vamos a esperar que respire unas 10 veces para preguntar si necesita algo de mí o si tiene algo que ver conmigo o que él venga para acá a decirme lo que tenga que decirme mientras tanto no tengo por qué asumir que tiene que ver conmigo su rabia eso no pasa con clientes nunca el cliente tú estás atendiendo una necesidad del cliente tú empatizas con la necesidad y la emoción del cliente esto también tiene que ver con el tipo de relaciones y el papel que estés jugando enfrente de esa persona con la que te estás relacionando te voy a poner el ejemplo del coaching por lo general en las sesiones de coaching como dice mi hijo mi hijo dice que yo hago llorar a la gente yo no hago llorar a la gente yo dejo que la gente libere su emoción que es distinto no es que le voy a dar con el bate pero es una emoción que si hay alguien que viene a través de un proceso de duelo para estar atendiéndolo él puede llorar y yo puedo llorar con esa persona pero no tiene que ver con mi duelo yo puedo llorar en la compasión de acompañar a esa persona y tener empatía con esa persona pero esa emoción no es mía esa emoción es de el cliente hay una persona que viene con su mente rabia porque hay algo que no le sale porque la mujer le montó cacho porque el hombre le montó cacho porque el negocio se le cayó porque había luchado mucho porque el jefe lo votó es su rabia no es la mía y yo no puedo engancharme en su rabia y darle la razón porque por ser empática no yo puedo comprender desde donde es su rabia pero pero también tengo que ayudarlo a que mire cuál es la posibilidad de que él esté generando la rabia y no sea el otro quien le está generando la rabia si me explico no es no puedo adoptar que las emociones de otros son mis emociones cuando aparece mi emoción y yo puedo mirarla en la temporalidad de su función normal la estoy mirando con desapego es decir te recibo miedo veo que me estás trayendo me hago cargo de lo que me tengo que acercarnos y ya sigo adelante no me quedo pegada a eso también se refiere el desapego viene la alegría nació el bebé o sea qué emoción tan grande toda la vida y vas a tener esa alegría de verlo pero no pasas la vida celebrando todos los días bebiendo la celebración del nacimiento tienen sus etapas ¿sí? y después vienen otras etapas de la alegría con el crecimiento del bebé así incluso con nuestros logros profesionales logré la venta lograste la venta pero no pasas un mes celebrando la misma venta vendes esta y de la otra celebras la otra y así vas viendo la celebración todos los días y al día siguiente te enfocas en una nueva venta o sea te genera una energía para continuar pero no te quedas pegado en todos los días en la alegría solamente eso porque entonces no vas a seguir adelante a eso se refiere es usar su justa temporalidad y no tomar las cosas de manera personalizada cuando tienen que ver con otra en el caso de que les hablaba de la información que nos traen las emociones pueden tomarle una fotito las emociones nos hablan incluso desde dónde las estamos desde qué temporalidad las estamos viendo y qué información nos está trayendo la tristeza nos habla de algo valioso que se perdió o que está por perderse o que hay algo malo que pasa en el caso de una enfermedad en el caso de la tristeza porque se ve que el ciclo de trabajo con alguien se está terminando el ciclo de vida de alguien está terminando la alegría nos trae algo valioso algo bueno que pasó algo que tiene mucho valor en mi vida o en mi contorno en mi relación y esto tiene que ver con foco en el pasado con cosas que sucedieron cuando estamos hablando del miedo y el entusiasmo estamos poniendo el foco en el futuro algo está en riesgo algo malo va a pasar ¿saben? esa abuelita decía ay yo siento un susto en el pecho esos son gente que tenía de alguna manera un don y que de alguna manera estaban presintiendo cosas pero es algo que no ni siquiera tienen certeza de qué es es como cuando una mamá dice a mi hijo le pasa algo y llamas a tu hijo y bueno tiene un problema no necesariamente le tiene que pasar algo malo y el entusiasmo es cuando algo me lleva a un extremo de emoción porque sé que voy a lograr algo porque puede lograrse algo porque estoy trabajando para que eso pase ¿ok? y ese foco en el futuro cuando tenemos el foco en otro aparece el enojo aparece la gratitud y el enojo dice que alguien hizo algo malo algo que es injusto algo que transgredió mis límites algo que transgredió mi dignidad y que no debería haber hecho aparece cuando yo responsabilizo a otro y aparece la gratitud cuando hay alguien que hizo algo por mí que algo que para mí es importante y que no tenía o sea lo hizo sin ningún interés y sin ninguna sin ninguna expectativa entonces es cuando agradeces y cuando aparece el foco en ti mismo es cuando aparecen estas dos que también son grandes maestras la culpa que dice que algo malo hice y no debí haber hecho y es cuando aparece el tema de la responsabilidad como la capacidad de responder por algo que hay que reparar o que hay que cuidar y el orgullo que aparece también cuando hice algo bueno cuando me reconozco cuando me siento súper súper orgulloso de algo que yo soy capaz de hacer o que tenía que hacer y lo logré ¿sí? aparece ese autorreconocimiento como tal manejar tus emociones me gustaría y perdona que te interrumpa regresa la lámina por favor hay un ejercicio que es buenísimo creo que lo hablamos en la sesión anterior y es preguntarte cuánto tiempo al día vivo cada una de esas ocho emociones si yo me pregunto ¿cuáles son las emociones que recurren en mi día a día? y cuáles pensamientos recurren o se repiten en mi día a día este es un ejercicio sumamente interesante porque nos hace conscientes posiblemente que estamos viviendo en el miedo o que estamos viviendo en el entusiasmo o que vivimos en el enojo o vivimos en la culpa o estamos tristes y no sabemos cómo ni por qué pero estamos tristes gran parte del día o estamos muy alegres gran parte del día o estamos orgullosos o agradecidos y definitivamente cada una de estas emociones impactan en tu resultado en este caso estamos hablando de corredores inmobiliarios asesores que estamos acá reunidos pero impacta en todo impacta en tus ventas impacta en tus relaciones en el en cómo está tu familia en tu salud entonces del 100% de mi día y haces el ejercicio y algún valiente que lo escriba en el chat cuánto tiempo o cuáles de esas emociones son las que se repiten más en ti y qué pensamientos te traen esas emociones recurrentemente en el día a día la segunda pregunta es cuáles consideran que son las de esas ocho emociones las que te empoderan a generar más ventas o sea cuando yo veo un top producer qué emociones observo que él vive en el día a día cuáles son las que más repite cuáles son las que más siente y cómo se traduce en su resultado en su estilo de vida en su balance y en su negocio cuéntame un poquito qué piensan y mientras tanto quiero escucharlos o leerlos un poco voy a permitir que abran el micrófono para si alguien pues quiere hacer alguna participación porque esta en particular Charo me parece que es súper poderosa para llevarlo a la práctica o sea en el día a día cómo me mide la vez de México sobre un ejercicio de atención y energía donde hablaban de durante 15 días tenían que llevar una mitáfora de donde hacían registro desde el momento que se levantaba hasta el momento que se acostaba cada dos horas 55 minutos sobre que ellos tenían que poner una alarma que sonara cada dos horas 55 minutos para hacer su bitácora y dejar todo lo que estaba haciendo en ese momento y parar hacer su registro y es decir qué estoy haciendo qué estoy sintiendo en el cuerpo qué emociones aparecen en este momento y qué está pasando por mi pensamiento y después de anotar seguir con lo que estaban haciendo y revisar después de 15 días esa bitácora les ayudaba les ayudaba a esa persona o le ayudó y le sigue ayudando porque lo está haciendo por tercera vez a mirar dónde estaban sus focos de energía los que lo empoderaban cuáles eran las emociones que lo empoderaban y cuáles eran los focos de energía que lo tenían desgaste también se dio cuenta en qué forma estaba invirtiendo o malgastando su tiempo y emocionalmente cómo esto lo estaba impactando en sus resultados entonces empezamos a diseñar en conjunto y lo acompañé a diseñar una estrategia de una rutina diferente en la que él se sentía que lograba sus objetivos para su bienestar personal y profesional el tema es que las emociones no vienen solas ellas son parte de este convito que viene aquí entonces cuando tú trabajas en ese programa que te estoy hablando Johnny que es el programa del liderazgo emocional se trabajan tanto los patrones mentales como los patrones corporales y los patrones emocionales el liderazgo consciente está asociado a un tema lingüístico de valores que está asociado a las emociones pero también está asociado al patrón relacional que tiene que ver con mi corporalidad y desertividad entonces las competencias conversacionales entran dentro como un eje transversal para ser un vehículo más adicional al cuerpo que maneja todos estos componentes entonces no es solamente el trabajo de las emociones el trabajo de las emociones por sí solo no es suficiente sin embargo este tema hoy día está muy en repunte debido a las circunstancias que han aflorado y que la gente ha necesitado muchas de las sesiones de coaching que hemos tenido de personas profesionales y de personas que solamente vienen por coaching de vida tiene que ver con el estrés que les generó el cambio de condición es como que te sacaron la alfombra en la que tú te sentías el piso donde caminabas entonces ¿cómo siento ahora que tengo un nuevo piso? bueno ¿qué llamas tu piso? ¿qué era el piso? para ti entonces a ver ¿cuál es el componente emocional? ¿cuál es el componente material? ¿cuál es el componente cognitivo? ¿cuál es el componente relacional? ¿cuál es el componente corporal que aparece en todo esto para saber dónde es que hay que poner el punto de balance? ¿ok? alguien melancólico María Alejandra se te salió lo melancólico le dio porcentaje a cada uno 10% miedo 15% tristeza 30% gratitud te faltó decir María Alejandra 40.45% alegría 5% entusiasmo algo así como una montaña rusa me encanta todos los días todos los días todos los días soy así I'm sorry una locura una locura perdón no te escuchamos bienvenida a la dinámica emocional llamada vida así es ok mira hay muchos comentarios dice alegría y entusiasmo a veces un poco de enojo más por toda la situación mundial conocida pero no hay que tirar la botella dice excelente cuadro y el ejercicio de revisión cuando no se dan las cosas puedo sentir tristeza miedo y enojo pero recuerdo que la vida sigue y las circunstancias son cambiantes entusiasmo y gratitud al inicio preguntaban hasta qué punto puedo ser resiliente y yo creo que esto les va dando su respuesta el tema de recuperar la capacidad depende de un proceso evolutivo yo todos los días estoy en un proceso emocional yo todos los días estoy en un proceso de aprendizaje porque las circunstancias que nos vienen en la vida no son todas las que conocemos y cuando nos aparece algo que está fuera de nuestra zona de confort es un nuevo reto entonces aparecen cosas que a lo mejor no he habitado emociones que no he habitado por aquí pregunta Jessica desde el punto fijo ¿es recomendable dejar que la emoción haga su ciclo? ¿o es necesario controlarla? no la puedes controlar lo que haces es encapsularla y al encapsularla por supuesto puede tener un impacto interno que te va a pasar factura posteriormente la idea es que vivas tu emoción que descubras qué información te está trayendo cómo puedes regularla y de allí cómo puedes expresarla porque encapsularla evadirla o creer que la que la vas a controlar es mentira ¿sí? es gestionar el término que usamos hoy día es gestionar regular las emociones sí yo creo que es subirle o bajarle volumen más que controlarla o apagarlas sí sin embargo sin embargo hay maneras de apagarlas también sustituyendo detonando otras emociones ¿no? es cuando tú trabajas un reencuadre emocional pero tienes que ser consciente cuál es la emoción que te está y que tiene una intensidad alta y para poder hacer un reencuadre emocional hacia otra emoción tiene que ver con el estadio que tú defines en el que quieres estar entonces saber que esta para qué ya no te sirve y cuál es la emoción que te sirve y cómo la habitas pero tiene que ver conciencia no es que sustituya una por otra como que cambio la barajita es que tiene que ver con un espacio de conciencia donde yo decido hasta que donde ya no le doy poder a esta emoción porque la estoy regulando y aparece le estoy dando el espacio para que entre otra emoción habitar otra emoción o construir un cuerpo y un lenguaje que me lleve esa emoción y pienso que todo comienza esta maestría comienza con hacerme consciente de en qué emoción estoy exactamente en qué emoción me encuentro por ejemplo y perdóname que te yo tengo una premisa es como un tema de honor código de ventas no me engancho en ninguna discusión antes de ver un cliente no veo noticias antes de ver un cliente evito a toda costa engancharme con cualquier situación que me cambie mi estado emocional óptimo para atender a un cliente y así mismo lo hago con mi equipo de trabajo y así mismo lo hago cuando estoy con mi hija entonces es que me hago consciente de que en qué emoción estoy y en qué emoción quiero estar exactamente y eso tiene que ver con cuidar tu espacio emocional nosotros los coaches que recibimos por ejemplo yo cuando estaba en Valencia yo yo ni conocía mi consultorio en mi casa yo podía atender hasta 4 y 5 personas en un día 4 y 5 personas son 4 y 5 procesos emocionales de personas diferentes que entraron con historias diferentes al final del día yo terminaba muy agotada entonces yo lo que hice fue aprender a regular mi cuidado personal para liberar cargas y para estar preparado para poder recibir porque mi cliente es importante mi cliente necesita contención entonces ¿cómo estoy yo preparada para poder atender a mi cliente? ¿cómo me cuido yo después de que queda esa carga? y que ellos liberan pero a mí me queda una carga entonces yo tenía mis espacios de regulación es decir yo recibía un día 5 o 6 personas pero al día siguiente me tomaba la mañana para hacer cosas que me llenaban a mí y me recargaban de energía en la tarde volvía a tener sesión y así sucesivamente iba regulando mis tiempos y los tiempos de cliente y en el caso como dice Johnny cuando nosotros vamos a trabajar en facilitación en un entrenamiento en una organización nosotros tenemos una logística de previa para trabajar es decir es el antes es el durante y es el después nosotros tenemos y eso tiene que ver igualito como cuando tú estás cuidando un bebé cuando estamos embarazadas las mujeres es cómo nos cuidamos durante el embarazo cómo después hacemos para cuidarnos cuando estamos cuidando el bebé y ya cuando lo soltamos por fin yo estoy en esa etapa ahora cómo me lo estoy disfrutando entonces todo tiene un proceso emocional que hay que cuidar todo en esta vida porque es que somos emociones con patas ¿cuál es la diferencia de control verdad? control y la diferencia entre ¿dijiste tú de drenar o de de regular influenciar regular exacto sí no solo regular cuando tú regulas tú estás consciente de qué intensidad tiene tu emoción qué poder le estás dando a esa emoción cuando tú quieres controlar probablemente estás poniendo el foco de atención afuera y no en ti ¿ok? y lo que está afuera está fuera de tu control es que si Johnny no aparece me voy a poner bravo bueno le estás dando el poder a Johnny que te moleste ¿sí? es que a mí me molesta cuando la gente no es cumplida y eso me genera molestia entonces yo le voy a pedir a Johnny que sepa voy a hablar con Johnny para que sepa que eso me molesta yo conozco más de uno yo conozco más de uno que pasa la lista o sea pasa el día y este me molestó y no puedo y aquello me pasó y no lo soporto y es todo el día todo el día no aguanta no soporta no es que ya lo voy a llamar porque no quiero que vaya a llegar tarde tú no puedes controlar si el otro llega o no llega tarde lo que le puedo decir es sabes que para mí es importante el tiempo si tú estás dispuesto a respetar mi tiempo entonces yo trabajo contigo y te espero hasta tal hora si no llegas a tal hora yo me voy yo no me voy a molestar eso tiene que ver con mi capacidad regular y hablar asertivamente sin engancharme en un pleito ni agarrar ira yo era una de las que no sabía evitar la rabia no sabía expresar mi rabia y en el momento que entré en mi proceso de formación que tuve que entrar en el proceso de formación de emociones para poder trabajar esto me hicieron evitar la rabia y fue tanto la rabia que tenía contenida que se convirtió en ira y me desplomé en una sala delante de 300 personas ¿qué pasó? el cuerpo me cobró me cobró me cobró feo me cobró quitándome mi útero ¿qué pasó? mi rabia estaba contenida en mi útero entonces ¿qué pasó? que tuve que llegar a una lección fuerte para poder aprender a evitar la rabia y poner límites lamentablemente esa fue la que me tocó pero yo decidí que de ahí en adelante eso no me volvía a pasar ¿ok? entonces cada quien se la vive de una manera distinta de acuerdo a la forma en que he aprendido la forma en que he condicionado mi forma de expresar las emociones pero también llega un momento en que lo que ya había aprendido ya no me está sirviendo porque tengo nuevos retos enfrente los que hemos migrado nos ha tocado enfrentar situaciones desconocidas que antes que antes no teníamos en nuestra zona de confort y nos ha tocado aprender a manejar estos nuevos retos emocionalmente lingüísticamente socialmente económicamente hasta corporalmente como me he visto como 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 camino en esta nueva cultura entonces todo todo impacta esto no tengo control sobre los otros solamente tengo control sobre mis acciones mis emociones mis relaciones la forma en que yo me relaciono porque tampoco tengo garantía de que yo ni me quiera que el socio sea demasiado amable conmigo ¿qué permito yo y qué doy yo? ¿y dónde veo donde está la armonía? ¿dónde estamos montados en el mismo puente? ¿hasta dónde llego yo? ¿hasta dónde llega el otro? ¿cuándo quiero caminar junto con esa persona? ¿cuándo no? entonces todo esto tiene un impacto más allá de creer que es el miedo que es la alegría que es la... no esto es parte de nuestro día a día ¿ok? entonces el ejercicio que les está poniendo Johnny llévenlo como una bitácora se les sugiero que lo hagan mínimo como una semana y miren y hagan conciencia eso es parte de los ejercicios que yo coloco ese tipo de ejercicios para mis coachees de manera tal de poder trabajar entre una sesión y otra ¿cuáles son los avances? ¿cuáles son los espacios de conciencia? ¿de qué descubres de ti? porque a veces es parte de lo que tenemos tan guardado que no nos damos cuenta pero solamente tú tienes la respuesta el coach o el facilitador en un entrenamiento o los jefes son facilitadores del proceso las respuestas están dentro de ti ¿ok? entonces bueno déjame mostrar pantalla nuevamente para avanzar ¿puedo hacerte una pregunta? y disculpa sí yo tengo una consulta porque no sé si al final esto termina siendo una ventaja o es favorable para la persona digamos que estás en un problema y hay mucha gente que dice bueno trata de olvidar el problema y enfócate en otras cosas entonces es decir como que cargas o una tristeza o una culpa o un problema de orgullo o rabia por decirlo así y entonces vamos a decir que suprimes este sentimiento y entonces te enfocas en estudiar o en trabajar hay gente que recomienda mucho esto pero a mi manera de verlo yo no lo encuentro tan ventajoso y quiero saber realmente que si está correcto o no a ver ¿te puede ayudar generar nuevas actividades para abrir tu mente hacia otras cosas y no quedarte pegada? pero el evitar la tristeza si es algo que es importante en tu vida es decir la pérdida el duelo que estés viviendo es algo importante es necesario vivirlo ahora lo que no es sano es que te quedes pegada el tema es como le decía Johnny hacer el reencuadre emocional hacia otra cosa implica generar conciencia en el caso de la pérdida es la aceptación y de allí saber que algo más tiene que continuar que tu vida continúa a pesar de la pérdida pero solamente tú en ese espacio de generar conciencia vas a decidir cuándo y en qué actividades te vas a enfocar para seguir adelante para empezar a reenfocar tus energías para buscar otras emociones otras relaciones que te llenen esos espacios de lo que ya no va a volver ¿ok? ¿te sirve ¿te hace sentido esta respuesta? ¿ok? sí, sí por aquí hay otra gracias aquí hay otra pregunta Johnny y es creo que es parte de la misma anterior ¿cuál es el límite de la resiliencia para no caer en el conformismo? yo quiero agregar algo a la pregunta anterior Charo si me permites dime pon la lámina de las emociones por favor y les voy a preguntar a todos de las rojas alegría entusiasmo gratitud y orgullo ¿ok? el orgullo pudiera ser como regocioso autorreconocimiento satisfacción sí yes lo hice ok de las cuatro ¿cuál es la más sencilla de generar y la más y la que más contribuye a detonar las otras tres? es una pregunta interesante ¿para mí o para ellos? para ellos primero después yo quiero yo quiero escuchar tu opinión repito la pregunta de las cuatro alegría entusiasmo gratitud y orgullo ¿cuál de las cuatro? ah mira ahí están respondiendo gratitud gratitud para mí gratitud gratitud entonces hay una gratitud para mi entusiasmo entusiasmo es el que va a disparar además creo yo el entusiasmo te pegue muy bien sin embargo la que es ahora te quiero escuchar yo a ti mi opinión la gratitud es la que detona es la más fácil de generar porque yo no me puedo entusiasmar de la nada o sea a menos que esté loco estoy triste y de pronto no yo estoy feliz estoy feliz o sea tú lo que estás es loco o estoy alegre de un solo porque tengo una montaña en cambio la gratitud nace es sencillo y fíjate que hay muchos la están escribiendo ¿no? la gratitud ¿cómo yo salgo de estas emociones de la tristeza del miedo enojo y la culpa la manera en mi experiencia no soy experto pero desde la gratitud es una palanca me ayuda a detonar cualquiera de las otras y por supuesto desde la gratitud puedo entusiasmarme y puedo alegrarme y puedo sentirme puedo sentir regocijo y satisfacción de haber logrado algunas cosas o de haber evitado caer en otras peores entonces quiero escucharte ¿qué piensas tú? Sí definitivamente para mí también es la gratitud porque si no agradezco el estar viva el tener todo lo que hoy tengo todo lo que hoy soy no me permite sentir orgullo de lo que soy capaz de hacer no me va a permitir si no tengo gratitud y reconocer este ser que soy todo lo que está a mi alrededor con lo que me relaciono tampoco puedo sentir alegría porque algo va a pasar porque no tendría con quien relacionarme ¿sí? tampoco voy a sentir tristeza porque no va a haber algo que perder si no me doy cuenta no tengo esta gratitud por toda la divinidad de lo que soy donde estoy y lo que tengo por supuesto lo demás no tiene sentido desde mi conexión espiritual ¿no? que pasa también con la gratitud que energéticamente mueve cualquier cantidad de energía dentro del organismo para que tú te levantes con una disposición y tengas una perspectiva diferente si tienes que estar triste por algo lo vas a estar triste pero también vas a agradecer de que esa tristeza la tuviste para aprender de algo para superar algo para darte cuenta que tú eres capaz de superar algo ¿sí? si tú tienes gratitud cuando aparece el enojo te das cuenta de que sabes que hay algo valioso que está siendo transgredido y agradeces por ponerte la rabia para poder aprender a hablar con ese otro que está transgrediendo lo que te está transgrediendo porque si no es dejar que el enojo se encapsule y de alguna manera tú le des el poder al otro de que siga haciendo lo que le da la gana y siga transgrediendo tus límites tu dignidad tu vulnerabilidad ¿ok? y así sucesivamente o sea el hecho de tener gratitud es creo que es el espacio de autorreconocimiento más bonito que podemos tener más liviano inclusive y saber que tengo lo que tengo porque estoy en este mundo y al estar en este mundo puedo accionar y puedo tener las capacidades que quiera tener ¿ok? gracias la pregunta me lees la pregunta de Jessica por favor que quedó por allí pendiente uy vamos a leer ¿dónde estás Jessica? en el chat en el chat sí estoy buscando mira la mayoría de la gente respondió alegría y gratitud y definitivamente son eso dice ¿cuál es el límite de la resiliencia para no caer en el conformismo? a ver un límite como un límite no conozco pero el tema porque la resiliencia es la capacidad de volver a tu estado natural ¿sí? a recuperar tus capacidades básicas entonces el límite es tan largo como las capacidades que tú quieras ir recuperando el conformismo es cuando tú no decides decides no ser resiliente tú te quedas conforme con lo que tengo no me importa lo demás se puede caer el mundo me están cayendo encima me están pasando por encima y yo no decido trascender esa barrera la resiliencia tiene que ver con tu auto recomposición tu auto restablecimiento es como el reset ¿sí? y esto nosotros no lo hemos aprendido a hacer por default es algo que viene condicionado el default quedó como escondido el reset el botoncito de reset quedó escondido con todos estos moldes que vamos adoptando es como mamá me decía que había que hacer las cosas como papá me marcó para pensar y como mi papá decía que yo tenía que hacer las cosas lo que me exigían y yo adopté como patrón para poder ser la imagen que ellos querían todo eso va moldeando pero también está el espacio donde yo genero conciencia y decido que esto ya no me sirve y esto si me ha servido y yo quiero aprender de esto y voy a seguir haciendo esto y ¿sabes qué? yo creo que esto no lo había evitado porque no había tenido una experiencia que yo tenga una consciente entonces déjame evitarlo para saber cómo es esto entonces el límite te lo pones tú definitivamente por ejemplo nadie está preparado para la muerte de la mamá el papá o un hijo nosotros no nos no nos educan para eso tampoco estamos preparados para divorciarnos nosotros no nos casamos para divorciarnos pero cuando enfrentas un divorcio tú tienes que salir adelante no te puedes quedar pegado y si te quedas pegado entonces todas las relaciones que tengas van a ser siendo un fracaso entonces el límite de superar estas situaciones y aprender a manejarlo es por esto porque la gente se van para la silla de la silla del otro y así sucesiones las emociones contigo mismo tiene que ver con saber qué es en el miedo lo que está en riesgo lo que necesitas prever y aquello que es valioso cuidar cuando estamos hablando de la rabia que son las dos emociones más tóxicas en estos tiempos no son necesariamente tóxicas pero son tóxicas en estos tiempos aparece la alerta de que algo que es injusto necesito definir de hacer conciencia de cuáles fueron los límites que fueron transgredidos y también saber qué es aquello que quiero reclamar y perdonar para poder construir mi conversación de reclamo de una manera asertiva y saber qué es aquello que necesito que sea reparado o espero sea reparado el que yo espere que sea reparado no implica que el otro lo va a reparar pero sí lo puedo poner sobre la mesa como les dije la herramienta gratuita natural que tenemos en esta vida para regular las emociones es la respiración ahí dentro de mi curso hay un tema de manejar los patrones fisiológicos gestuales y de respiración para entrar y salir en la intensidad de las emociones y la respiración es la herramienta gratuita pero esto tiene un ritmo un tiempo una forma se respira hacia adentro se respira hacia afuera se respira titilante cada emoción tiene un patrón y esto es un espacio que necesitamos como que retomar sobre todo para ampliar nuestra capacidad consciente de respiración manejar tus emociones entonces para llegar al espacio de tranquilidad implica aceptar lo que no puedo cambiar tener valor para hacerme cargo de las personas para las perdón de cargo de las cosas que sí puedo cambiar que tienen que ver con mis emociones mis relaciones mi lenguaje mis acciones tener sabiduría para conocer la diferencia entre cada una de las emociones y lo que es mi emoción y la emoción del otro pero para manejar mis emociones en relación a las emociones del otro hay cinco etapas también que tienen que ver con reconocer cuál es la emoción en que está el otro comprender por qué el otro está en la situación en que está que no tiene que ver conmigo sino con su situación cuál es el nivel de influencia que esa persona en esa emoción tiene en mí tengo que reconocerlo indagar y preguntar y esto tiene que ver con validar y no hacer asunciones porque nada es obvio en esta vida nosotros no venimos con letreros electrónicos de lo que me pasa para que el otro me lea y aprender a escuchar porque muchas veces damos por hecho lo que el otro que lo que el otro dice tiene que ver con mi mundo interpretativo y estoy oyendo pero no estoy escuchando que son dos funciones en el organismo y en este cuerpito diferente ¿por qué necesitamos maestría emocional resiliencia para filtrar para enfocarnos para ser asectivos para ser selectivos porque no necesitamos hacernos cargo de todo sino de lo que es justo y necesario y ser creativos en este proceso de enfrentar las situaciones de crisis o los nuevos retos esto implica cultivar nuestro bienestar este es otro de mis programas que comienza en el mes de octubre que es un proceso de inmersión total durante ocho semanas donde tiene sesiones de coaching grupal pero cuidar cultivar el bienestar es cuidarme y prever lo más valioso y lo más importante en mi vida lo que es esencial en mi vida algunas recomendaciones es fortalecer tu sistema inmune a través de actividades como el tai chi la yoga la respiración la meditación que no es necesariamente estar en posición zen puede ser meditación en movimiento como danza biodanza danza primal práctica de los cinco ritmos meditación guiada de visualización son parte de los esquemas corporales que ayudan a fortalecer el sistema inmune por supuesto hacernos cargo de manejar y cultivar nuestras relaciones en armonía tener espacios de esparcimiento con nuestros hijos como espacios de lectura que tengan que ver con algo diferente de las conexiones con el trabajo saber hacer el uso justo y debido del manejo de las tecnologías y el exceso de información tomar espacios para el juego que tiene que ver con recuperar nuestra capacidad de disfrute y plenitud y no los juegos de ocio de azar ¿ok? pero el juego la parte lúdica de nuestra vida hacer espacios para la recreación y el espacio de compartir en familia de cultivar la unión familiar y por supuesto para los espacios de la creatividad la creatividad son las artes son una de las actividades de mayor espacio de sanación en las terapias emocionales en esta época preguntas pueden hacer por el chat también les voy a dejar mis redes por aquí para cualquier consulta que quieran hacerme por whatsapp o por correo o cualquier cita para coaching o si están interesados en alguno de mis programas que van a lanzarse en el mes de octubre ¿ok? y por demás gracias porque es un espacio rico de compartir siempre con tanta gente Johnny Charo importantísimo agradecerte de verdad tu entrega tu incondicionalidad tu participación el día de hoy aprovechen de hacer todas las demás preguntas que quieran pero mientras tanto quiero decirles que Charo también trabaja sesiones uno a uno y para todos los que vengan recomendados por Sky Group o por Hillman Realty tienen una tarifa especial con Charo entonces aquellos que quieran profundizar algún tema con Charo pues tienen toda nuestra recomendación para hacerlo ya la conocieron es excelente además que somos muy buenos amigos desde hace muchos años nuestras sesiones de coaching también siempre tienen como símbolo una botella de vino después de la sesión de coaching y bueno compartimos también Silvia Charo y yo pues somos muy buenos amigos de verdad Charo gracias por aquí estoy escuchando pero leyendo pues gracias gracias excelente buenísimo muchas gracias si uno desea la grabación de esta charla como la solicita la vamos a publicar en YouTube si la estamos grabando y la vamos a publicar en YouTube le vamos a hacer llegar a través de nuestras redes sociales y cualquier cosa también me pueden escribir a mi número de teléfono ya lo voy a colocar acá yo les envío el link ok y ahí tienen bueno les dejé por allí el primer correo el whatsapp en el chat y también pueden pedírselo a Johnny con todo gusto mis sesiones uno a uno pueden ser online si están acá en Miami pueden ser presenciales en un lugar donde trabajamos con todos los cuidados del distanciamiento social y también ahí donde dicto mis talleres presenciales que tienen que ver con los espacios vivenciales de trabajo corporal y emocional los demás programas van a ser online bueno con esto vamos a oficialmente cerrar yo voy a dejar la grabación y vamos a continuar unos minutos más hacerlo en íntimo ya para quienes quieran conversar acerca de otros temas ok voy a parar la grabación gracias a todos gracias a la Cámara Inmobiliaria Metropolitana gracias al equipo de Gilvan al equipo de Sky Group en Venezuela en México en Estados Unidos y gracias a los colegas inmobiliarios de otras compañías que se han unido y que nos han acompañado en esta sesión esto es parte de nuestro afilando el hacha del mes de septiembre algo que venimos haciendo desde hace muchos años por favor para tomar una foto si pueden encender un momentico las cámaras voy a parar la grabación que se han unido